¿Qué es el tipo de policía que nosotros estamos trabajando, que es de mucha intervención con lo personal, con lo ciudadano, con lo cotidiano? Tiene que estar al día con lo último que hay en materia de todo tipo de relación. Entonces, conocer con claridad la diversidad sexual, que es un tema cultural que muchas veces no se tiene demasiado conocimiento, se logra de este modo a través de una orquestación, una campaña o un impulso por parte del Estado, y es lo que nosotros queremos. Que nosotros estemos acá explicando esto, dirigiendo el sistema y dando esta consigna, significa que la policía tiene que actuar de un modo actualizado. No encontramos resistencia. Si nosotros seguimos, a ver, lo que es una resistencia en este caso puede ser incluso un delito o una falta administrativa, no solemos tener, y cada vez tenemos una amplitud más, de hecho, cada vez se habla más del tema, pero siempre es mucho más importante saberlo bien y mejor. Como usted dice, con las nuevas generaciones, más, hoy la policía tiene un 28% de gente que ha estudiado, ¿no? Esto significa más cultura, más educación, mejor trato, más claridad. Nosotros hasta ahora, mientras llegue este periodo, seguiremos con Urquizo, quien es ella, como maneja ese ministerio, pero el tema es la instalación de la política de actualización de esta temática acá y en todas las fuerzas de seguridad, incluso la peritenciaría también, que es parte del Ministerio de Seguridad, trabajar en esto. La peritenciaría tiene mucha actividad porque el tratamiento que damos adentro del sistema contiene mucho de esto, es decir, que está como un poco más avanzado, pero igual que seguir todo el día trabajando en estas temáticas. Yo diría que estamos continuando con la gestión, vamos a continuar con la gestión y en estos temas particularmente, destacar, ¿no? Lo que siempre digo, que Mendoza tiene la política pública, tiene a la diversidad sexual como una política pública del Estado provincial, en donde se han mostrado claras políticas concretas en materia de diversidad sexual. Esta no deja de ser una más, en donde es muy, pero muy fundamental que el personal de la fuerza se capacite en materia de diversidad justamente para no vulnerar derechos. El hecho de la vulneración de derechos para la comunidad LGTBIQ ha sido histórico y ha sido por ahí intencional y no intencional. En una primera instancia está dirigida a principales y subcomisarios de toda la provincia. Después vamos a continuar con agentes policiales que están en las diferentes dependencias. Luego vamos a terminar con los estudiantes. Estamos viendo la posibilidad de seguir con la fuerza del Ejército. Tenemos más de 70 personas en el auditorio, en donde todos cumplen una función fundamental, porque son jefes, comisarios, subcomisarios principales, en donde, ¿no es cierto?, son los que bajan línea a las personas que tienen a cargo.